Cierre bajista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha bajado un 0,51% hasta 8.706,90 puntos, presionado por valores como Fluidra, Celnex, Siemens Gamesa y Roby. En positivo, las ganancias de Telefónica, CaixaBank o Grifols no han sido suficientes para contrarrestar la presión bajista general en el mercado, sobre todo por las fuertes pérdidas de Wall Street, que continúa con su mala racha iniciada desde principios de año y sigue bajando con fuerza debido a esa previsión de que la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés incluso en el mes de marzo y comenzar a reducir su balance en el mes de julio, según han anticipado los analistas de Goldman Sachs. Estas previsiones de endurecimiento monetario no han gustado a los inversores, sobre todo en el mercado americano, y esta presión bajista también se ha trasladado a las bolsas europeas. Gracias. 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 Gracias.